En medio de la cuarentena, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional siguen trabajando por la seguridad de los ciudadanos y han desplegado sus capacidades para apoyar al pueblo colombiano en la emergencia producida por el COVID-19. Este es el resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, realizó un balance de acciones de la Fuerza Pública para enfrentar la emergencia por COVID-19 y reportó que durante el primer trimestre del año hubo reducción de delitos como el homicidio, el hurto, la extorsión y el secuestro. El viceministro de Defensa, Jairo García, participó de un recorrido que autoridades colombianas y ecuatorianas realizaron por la frontera común para verificar los controles implementados de manera conjunta con el fin de evitar el paso ilegal de migrantes. Los ingenieros militares del Ejército Nacional adelantan jornadas de desinfección en las unidades militares y en sus alrededores para evitar la propagación del COVID-19. La Armada Nacional entregó ayudas humanitarias a familias vulnerables en el Caribe. La Fuerza Aérea inició la fabricación de dispositivos de protección para el personal de la salud, conocidos como caja aerosol. El ESMAD de la Policía cumplió su aniversario 21 al servicio de la comunidad y hoy también hacen parte de la línea de batalla contra el coronavirus con jornadas de desinfección en las calles. Y no olviden que juntos podemos vencer al COVID-19, por eso quédate en casa.